Bienvenidos al proyecto Residencial Jardín de la Vega de Premier Inmobiliaria. Mi nombre es Miguel Ángel y soy su consejero inmobiliario. Rodeado de las principales vías de comunicación y transporte público, el Residencial Jardín de la Vega se alza sobre un emplazamiento estratégico difícil de igualar. El aspecto de las zonas comunes destaca por su elegancia y cuidado diseño, donde podemos encontrar zona de juegos infantiles, zonas verdes ajardinadas, sala de usos polivalentes, gimnasio equipado, piscina de adultos e infantil independiente, con depuración salina, huerto urbano, parking de bicicletas e instalación del servicio gratuito de taquillas electrónicas Citybox. Premier Inmobiliaria no ha escatimado en recursos, dotando al proyecto de los más modernos sistemas de seguridad, como son preinstalación del circuito cerrado de cámaras de televisión, preinstalación individual para vehículos eléctricos o garita de acceso único vigilado por conserje, entre otros. La cocina de diseño actual se presenta con muebles altos y bajos de gran capacidad y con encimera de silestone o similar. Además, viene equipada con electrodomésticos de última generación de la marca Boch, como son la placa vitrocerámica de inducción, la campana extractora, horno y microondas integrado en el mueble alto, grifería cromada monomando. En las 58 viviendas hemos analizado hasta el último detalle tanto las calidades como la adopción de nuevas tecnologías. La utilización de sistemas de suelo radiante y refrescante, carpintería de aluminio PVC con rotura de puente térmico, aislamiento doble en fachada y ventilación mecánica individual son algunas de las prestaciones que proporcionan el máximo confort y ahorro energético del residencial. Nuestras viviendas, todas equipadas con terrazas, cuentan con luminosas y amplias estancias. Además, el programa de libre elección de calidades permite personalizar su vivienda de forma singular y exclusiva, pudiendo elegir entre varias opciones de color para la tarima flotante, igrex cerámico, el alicatado isolado del baño principal, la pintura grisa de las paredes, así como los muebles de cocina y encimera. Todo ello sin coste alguno por parte del cliente. Os invito a visitar nuestra oficina de ventas donde disponemos de un showroom para poder ver, tocar y elegir los materiales de vuestra futura vivienda. Premier Inmobiliaria, creamos su espacio de vida. 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 Gracias.